Banda Dejavu Ay, 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 ¿qué va a hacer de mí sin ti? Sin ti Ay, 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 ¿qué va a hacer de mí sin ti? Sin ti Tira la casa por la ventana, tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la ventana, tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Ay, 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 ¿qué va a hacer de mí sin ti? Sin ti Ay, 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 ¿qué va a hacer de mí sin ti? Sin ti Tira la casa por la ventana, tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la ventana, tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Banda de Shavu